amigos les quiero dar unos tips rápidos para limpiar el cañón de tu rifle psp en este caso este cañón si se puede quitar como en la mayoría de los casos podemos desmontar el cañón y es mucho más fácil limpiarlo que hacerlo en el propio rifle yo aquí lo tengo agarrado con un tornillo de banco para que me sea mucho más fácil que vamos a necesitar en este caso yo utilizo lo que es esta cuerdita que es especial es una cuerda que es forrada en uble es flexible y bueno en la punta trae un lazo pequeño bueno eso nos permite meter el pad limpiador para poder jalar y limpar perfectamente este es lo que yo uso especialmente o principalmente me ha funcionado muy muy bien también utilizo algunas toallitas o pads los venden en muchas formas en muchos tamaños yo siempre agarro unos que son más o menos de este ancho que son los que utilizo y bueno los voy cortando a mis necesidades ahora para limpiar mucha gente usa w de 40 yo utilizo en realidad como no es pólvora como es solamente plomo bueno utilizo un limpiador común y corriente como este remol lo puedes encontrar en walmart ahora qué vamos a hacer lo puedes hacer de varias maneras uno bueno muchas veces viene un popote junto con el remol y bueno simplemente le echamos adentro al cañón una buena cantidad le puedes echar por este lado y por el otro lado también y luego procedemos nada más a meter la cuerda por la punta del cañón y que salga por el otro extremo no tiene mucha importancia como lo hagas y en la punta del lazo bueno metemos nuestra toallita metemos nuestra toallita y dependiendo el calibre vamos a ver qué tan grueso lo ponemos y quedaría así ahora simplemente procedemos a jalar con fuerza no tengas miedo es cierro contra tela no va a pasar mucho así que bueno jalamos y entre más apretado salga pues más está limpiando en este caso este cañón no está tan sucio si se fijan limpió perfectamente la superficie interna del cañón básicamente esa es la manera más fácil de limpiar tu cañón de tu rifle psp no utilices escobillas de metal no utilices nada que pueda raspar por dentro el estriado del cañón estos cañones por lo regular todos los cañones de rifles de aire o psp no son cañones tan duros como los cañones de fuego así que no necesitamos ni debemos utilizar cualquier cepillo de alambre y cualquier superficie dura que pueda dañar nuestro cañón amigos estos son tips de Sun City Airways y